Pasa a vosotros hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo su culto cibernético para toda la iglesia de Mexicali, la primera iglesia a la mía, esperemos que estén todos en sintonía y para todos nuestros hermanos que nos siguen también y para todos nuestros amigos pastores que nunca se decidieron salir en Facebook a predicar pero que los ha obligado a la emergencia sanitaria, ahora yo con una sonrisa pero de amistad les digo, ándele pues, ahí lo quería ver pastor que no me hacía caso de predicar en Facebook y ahora está predicando en Facebook el Evangelio, lo felicito, bendito el nombre de Jesús, vamos a cantar una alabanza para entrar en la palabra del Señor toda la tierra está siendo estremecida por una epidemia y el cristiano que ha puesto su fe en Cristo Jesús no es la excepción, puede ser infectado también aunque tenemos promesa en el Salmo 91 y también si vivimos para él vivimos hermanos y si morimos para él morimos entonces vamos a cantar aquel canto antiguo vivo por fe, un canto metodista de Carlos Wesley no tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí vivo por fe, en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor y en toda la vida nunca me dejará yo vivo por fe, él me guardará vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará amigos dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá amigos dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá viva por fe, en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor y en toda la vida nunca me dejará yo vivo por fe, él me guardará el Dios que aún viste delirio aquí, sustenta también al gorrión jamás puede desampararme a mí, su hijo soy por adopción vivo por fe, vivo por fe, en mi Salvador, en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor y en toda la vida nunca me dejará yo vivo por fe, él me guardará la última estrofa un día vendrá otra vez el Señor al cielo, al cielo, él nos llevará ahí cesarán, en la paz y el temor, pues Dios todo dominará vivo por fe, en mi Salvador, en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor y en toda la vida nunca me dejará yo vivo por fe, él me guardará levantemos nuestras manos en señal de gratitud gracias Cristo 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 Gracias Cristo, gracias Cristo, levantemos nuestras manos en señal de la virtud. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Señor. Eh, gloria a Dios. Ezequiel 33, verso 10 y 11. Tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dios, diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Dios, ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios magnánimo, alto, grande, en amor y misericordia. Señor, ahora dame gracia para predicar tu palabra, Señor. Te agradezco todas las cosas, la vida, la salud, la reunión de mi familia, la salud de mis hermanos, todos los miembros de la congregación, y mis hermanos pastores, todos los que están pasando esta emergencia a nivel mundial, y que no han sido todavía tocados por esta enfermedad. Gracias, te damos, y oramos también por todos los médicos que están al frente de la batalla, nuestro presidente, nuestros gobernantes, el gobernador, nuestra presidenta municipal, el secretario de salud, y por el pueblo de México, Señor, que en lugar de agradecer, en algunos sectores, están agrediendo al personal médico. Ten misericordia de nosotros, de nuestra torpeza. Ten misericordia, Señor, de la mente cerrada. Para eso está tu palabra, para iluminarnos. Para eso está tu palabra, para guiarnos. Bendito el nombre poderoso de Cristo Jesús, te ruego que fluya tu palabra preciosa. Danos un pedazo de pan en esta tarde, Señor. Te agradezco una vez más la paz que nos has dado, el alimento, y la respiración, que ahorita es tema importante, los respiradores y la respiración. Pero nosotros sabemos que tú das vida y respiración a todos. Gracias, Señor. Amén. Amén. El pueblo de Israel se lamenta delante de un profeta llamado Ezequiel. Y el pueblo de Israel, como que asume su culpa, asume su pecado, se siente mal el pueblo. Nuestras rebeliones y nuestros pecados están delante de nosotros. Están sobre nosotros. Y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos? Es muy bonito cuando tu conciencia te acusa que has pecado. No solo tu conciencia, también la mía. Porque Dios ha dejado la conciencia en cada uno de los hombres y mujeres que desde que nuestra madre Eva participó del fruto prohibido, fueron abiertos sus ojos e hicieron la diferencia entre el bien y el mal. Y dijo Dios, He aquí el hombre es como uno de nos, o como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Tú sabes el bien y el mal. Yo sé el bien y el mal. Tú sabes cuando haces mal. Tú sabes cuando has mentido, cuando has robado, cuando has fingido, cuando has traicionado. ¿Cómo no lo vas a saber? Si eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y no importa quién seas, predicador, pastor, estadista, trabajador, obrero. Tú tienes una conciencia y sabes cuando haces mal. Cuando el hombre vive en soberbia, piensa que nada le va a pasar, camina y hace y dice, muy en el fondo de su alma, sabe que hace mal, pero se engaña a sí mismo, avienta la carga de su conciencia, cómo decírtelo para ponértelo de forma gráfica, lo avienta atrás, más atrás de su cerebro. Ahí la tiene, pero no la quiere tomar en cuenta. No hay problema, no pasa nada. Sigamos robando, sigamos mintiendo, sigamos engañando. Pero llega el día en que la carga de su conciencia se agrava sobre él y si no se agrava sobre él viene la enfermedad, viene la guerra, viene la pandemia y el hombre reacciona y dice, verdaderamente ahora me encuentro delante de la muerte, me encuentro amenazado de muerte. Y entonces, aquí está la palabra de consuelo del dador de la vida. Y me gusta, me gusta en esta mañana la palabra de consuelo. Diles, dice la divinidad, diles así, respóndeles así, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Y luego dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos y por qué moriréis, oh casa de Israel. Tengo buenas noticias en esta mañana. Dios no quiere que mueras. Dios no quiere que caigan miles en la ciudad. Esto te lo aseguro, porque la frase bíblica vivo yo, dice Jehová, es como decir, tan seguro como que yo vivo, aquí me fui a diferentes versiones de la Biblia para traducirte la expresión hebrea y dice la expresión en diferentes versiones de la Biblia, se los aseguro. Otra versión dice, tan cierto como que vivo y otra dice, juro que no quiero la muerte del pecador. Buena noticia para todos nosotros. Viene la ola de muerte, viene la mortandad, hermanos, pero Dios no quiere, eso te lo aseguro, porque va enfrente la declaración de la divinidad de una forma tan enfática que no podemos negarla. Vivo yo, dice el Señor, no quiero que caigas en esta pandemia, no quiero que mueras, yo quiero que te vuelvas de tu mal camino. Y usted, pastor, también el pastor Gamaliel, anoche hacía introspección, anoche hacía análisis de mi propia vida, yo he tratado de vivir, hermanos, según el Evangelio, he tratado de ser honesto delante de Dios. Pero claro que surgieron en la meditación, surgieron algunas cosas que dije, Señor, esto, perdóname, Señor, por supuesto que no te estoy hablando de irme con la mujer ajena y aun que fuera así, pudiera yo arrepentirme. El ladrón, el homicida, el engañador, el adúltero, el fornicario, puede hoy arrepentirse. El Señor asegura, nos asegura que es magnánimo, magnánimo, no sé si es prefijo, pero la expresión magna quiere decir grande. Y Dios magnánimo significa grande de ánimo. no quiero eliminarte, no quiero que te mueras, quiero darte vida, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor. Oh, hermano, esto es, esto es valioso para mí porque me asegura la personalidad de Dios que no quiere eliminarme. Yo he advertido en el carácter de Dios y créanme hermanos y amigos que yo no le sirviera a Dios si no llenara mis expectativas. Yo no iba a servir a un Dios pobre de conceptos, vengativo o destructor. Cuando la palabra dice que Dios es vengador, no es en el sentido como usted que usted al que se la hace usted se la quiere cobrar porque es vengativo, no, sino que habla de justiciero, no va a dejar al malvado sin su pago. Pero acuérdense que la predicación pasada yo les decía por este medio de un Moisés asustado, un Moisés estremecido cuando caen miles en la epidemia después de haber adorado el becerro de oro y cuando dice el Señor saca el tabernáculo no puedo estar entre ustedes y entonces dice Moisés que clase de Dios es este yo quiero verte quiero pido audiencia contigo y cuando el Señor le dice mira yo soy demasiado grande para que tú me veas no me verá hombre y vivirá yo soy Dios pero yo pasaré y proclamaré mi nombre y pasando Jehová y esto te lo leo literalmente Éxodo 34 y pasando Jehová verso 6 por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en benignidad y verdad a este Dios yo si le sirvo hermano a este Dios si me le humillo a este Dios si lo predico que guarda la misericordia en millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo justificará al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos hubo un hombre porque los profetas de Dios hermano son los que conocen a Dios son los que tienen contacto con Dios no por características de ellos personales sino porque Dios los escogió para acercarlos a él y fueran portavoces de su de su palabra y de su carácter por eso dice la Biblia que Dios notificó sus caminos a Moisés es decir le dijo su manera de ser y a los hijos de Israel les mostró sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia vivo yo les aseguro que no tengo intención de matarlos no tengo intención de que caigan muertos en esta pandemia quiero que vivan este es el mensaje ante la guerra ante la pandemia ante la enfermedad no quiero la muerte del pecador sino que el pecador se arrepienta y que viva Dios le dice al profeta Jonás ve y pregona contra Nínive ciudad grande vemos a un Jonás que se quiere zafar y al principio del relato no entendemos los motivos de Jonás hasta que él los explica y de una manera enardecida Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me precaví huyendo a Tarsis porque yo sabía mire mire que tremendo Jonás porque yo sabía sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal gracias Señor te agradezco que seas así te agradezco que el sol esté sobrado y que no se acaba el sol te agradezco que haya mucha agua te agradezco Señor que de una semilla salgan millones de semillas te agradezco Señor que el deseo sexual sea fuerte en medio de nosotros para asegurar la progenie te agradezco que el espermatozoide no es uno ni dos sino millones te agradezco que hay abundante comida te agradezco Señor que hay abundante oxígeno para todos nosotros te agradezco Señor que hay abundante inteligencia y sabiduría en los hombres aunque hay mucha necesidad pero la mar está sobrada la tierra está sobrada el sol está sobrado hay nubes hay grande misericordia derramada de tu presencia está llena toda la tierra te agradezco y te agradezco que no nos quieras eliminar solamente quieres que nos arrepintamos ora conmigo en esta mañana Señor me arrepiento tu servidor público que has robado arrepiéntete tú que has traicionado a tu esposa arrepiéntete tú que has hablado soberbiamente dile al Señor cerraré la boca Señor tú que has menospreciado a tus padres y que ahora te ves amenazado arrepiéntete en este día vivo yo dice Jehová no quiero la muerte del pecador sino que el pecador se arrepienta y que viva Padre Santo gracias porque podemos arrepentirnos en este día como este hombre el rey de Nínive oyó el mensaje y dijo vistámonos de saco arrepintámonos quien sabe si Jehová se apiade de nosotros quien sabe si Jehová se apiade de Mexicali quien sabe dijo aquel rey pero Jehová se arrepintió aunque Jonás se enojó porque iba de por medio su fama me hiciste quedar mal señor tú no nos avisaste de todas estas cosas y sabemos que es tu mano pero una cosa yo sé y estoy seguro que no quieres la muerte de miles de personas sino que cada uno de nosotros nos arrepintamos vivo yo estamos basados aquí en tu palabra señor ten misericordia entonces de nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el señor te dé vida en esta emergencia sanitaria y vamos a cantar dame un nuevo corazón canta conmigo mira el señor dame un nuevo corazón que te alabe noche y día dame un nuevo corazón corazón y que seas tu mi guía dame un nuevo corazón y que sea morada tuya dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón amor aleluya quiero amarte mi señor por el don que tú me has dado por tu gracia y tu bondad un hombre glorificado me propongo a ti servir porque a mí tú me has amado hoy te doy mi gratitud hoy te doy mi gratitud aleluya aleluya dame un nuevo corazón que te alabe noche y día dame un nuevo corazón y que seas tu mi guía dame un nuevo corazón y que seas morada tuya dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón aleluya a ver Dios te bendiga hermano